muchacha me fui con la milia en la tienda vamos a comprar una botella nomás una botella y resulta ya que trajimos el carro lleno de cosas porque ya mi refri ya pedía auxilio socorro mi hija la emily ya decía que no había nada en la casa a mí y es que en verdad no es de que no hubiera nada sino que no hay cosas como las que ella quiere mil y la sandía no me digas que la dejamos en la tienda yo no la subí al carro emily ay muchachos dejen ir a la tienda porque busca aquí mil y si la cobran porque me cobraron una sandía y carísima que estaba bueno que me voy y voy y compro lo que tengo que comprar y la mil iba a tener que ir ahorita conmigo a la tienda porque yo no speak english para ir a reclamar oh my gosh ahora sí nomás puedo decir oh my gosh muchachos y bueno ya compré el mandado allí y pues esa tienda está carísima pero no que podía ser mañana mi día libre pero mañana no voy a poder disponer del carro porque mi hijo va a ir a comprar su mandado también entonces pues no no puedo si vámonos mil emily ven ven tenemos que ir a la tienda porque no no me dieron la watermeling my gosh muchachos y la puse porque la puse el hombre ese no la debe haber puesto porque se nos olvidó la watermeling vamos ponte suéter y los zapatos y ya pusimos la botella helar ahorita no la vamos a tomar porque vamos a a festejar nosotras dos el día de san valentín a ella le regalaron flores ahí se las enseñe pero se la van a marchitar no las va a tener por siempre no las va a tener por siempre no póntelos no las va a tener por siempre muchachos este que no puedo poner si puedes ves a ver aquí está oh sí acá está bueno y resulta ser de que vamos a ir por la sandía porque no me la pusieron cuánto me cobraron por ahí emily ocho y feria ocho y feria no muchachos tengo que ir porque ocho dolares son ocho dolares yo no estoy para perder ocho dolares 8.78 8.78 8.78 no estoy para perder aquí está emily y mañana me voy a dedicar a limpiar mi cuarto porque es un desmadre muchachito un desmadre vámonos vámonos este ah no sí una y ay déjenme ponerme mi suerte porque está haciendo un frío pero frío muchachos no olvídense ay luego que les cuento ay muchachos no se fijen allí yo tengo una cortina ok tengo una cortina bueno pero yo así soy vea tengo una cortina pero el motivo del por qué está el motivo del por qué espérenme el motivo del por qué está esta miren ah tengo ropa también que la doble y ahí la dejé ah el motivo del por qué están está esa cobija allí es porque en las mañanas entra un solazo por esa ventana que ustedes no tienen una idea me lastima me molesta ese sol aparte de eso que entra un aire sote por esa ventana esa cobija allí donde ustedes la ven ahora en la mañana estaba le hacía así miren como que le soplaban se estaba entrando aire por ahí voy a ir a traer mi voy a ir a buscar la la sandilla no sé si esta niña se llevó el recibo pero voy a buscar la sandilla mili tienes el recibo vámonos y este pusimos la botella al congelador y lo vamos a tomar ahorita que regresamos qué oh sí agárralos ok deja los monos emily por favor por un momento nomás vamos a ir a la tienda mili le dijiste que le pusiera uno y el 30 no reventaron mamá 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 no o llevas esto o llevas eso porque yo no voy a cargar ok no esto ya no quiere explotar vámonos no se lo hicieron todas pura desperdiciadera ten cuando vengas ten 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 agárralo cuando vengas le hacemos más vámonos voy a ir a vas a tener que ir a abrir el portón mil ok ok pues ten yo abro el portón vamos este mamá el ticket el ticket mili ah no yo no la puse yo no la cargué no habrá quedado en la carreta mili en la carreta ay no lo sé muchachos no sé pero voy a buscar la sandía y está haciendo un frío y un viento no no horrible en este pueblo que déjenme contarles muchachos que anoche anoche ay que mensaje que ahora en la mañana yo tuve que caminar a mi trabajo porque ah ocupaban el carro en la mañana y me tuve que ir caminando por eso a la madre voy para atrás porque enfrente no podemos ir porque resulta ser muchachos que enfrente está la silla de mi nieto entonces no podemos ir déjenme ya no les voy a grabar ahorita porque no me van a mirar oh si tengo luz espérenme espérenme porque tengo luz no me acordaba de eso ah no no vete así tengo luz ay hola bueno este ay miren me compré un tripié y este tripié tiene luz y queda queda muy bien bueno en la mañana me tocó caminar y era un viento no no ustedes no tienen una idea mamá yo estoy triste sí yo estoy triste mamá ok yo estoy muy triste no tienen una idea que les iba a contar ay muchachos que voy a la tienda a comprar la botella y resulta que voy sin ID y le digo a la mini pues tengo que regresarme porque se me olvidó el ID y dice mini tu crees que te lo piden y le digo pienso que sí muchachas a la hora de pagar no me pidieron el condenado ID y me dice mini no te lo pidieron porque es que no te ves joven es que no estás joven ya estás vieja y la muchacha nomás pasó la botella y se me quedó viendo o sea ni siquiera me pidió por el ID es posible que yo me vea ya tan vieja que no me pidió para pues sí verdad tampoco quiero ver tampoco quiero verme como una quinceañera tampoco me quiero ver como una quinceañera verdad pero qué más muchachas que le va a contar que la guarda de Mellín se quedó en la State Brother ya ok este y eso es todo muchachos pues ahí voy a pelear por la sandía sí ahí ya viene comiendo paco ay voy a pelear por la sandía muchachos a ver que ahorita las veo ay muchachos cada cosa que nos pasan que creen venimos a reclamar la sandía resulta ser que que resulta ser no algo dejaron mal mal cerrado ustedes por eso se descargó la batería resulta ser que ah venimos a reclamar la sandía sí dice la mujer que ellos no vieron nada que la sandía no está ahí que no vieron nada cómo no van a ver nada si tampoco en mi casa está en mi casa tampoco está la sandía ni modo que yo me quiera robar doble sandía bueno ya que nos vamos con la sandía porque dijo la mujer oh nomás me agarra otra y se nos quedó viendo o sea como que sí ya no sé estas viejas piensan que yo vengo a robarme una sandía ay muchachos me voy a robar algo a hacer algo que valga la pena no una sandía que me va a durar mediodía y si no es que medio menos de mediodía porque a Emily le gustó la sandía ah me dio la sandía nos venimos nos venimos para el carro Milly quiere arrancar el carro y el carro no arranca vuélvele a hacer Milly pero hazle de un solo no lo pares y no lo paro mam no quiere arrancar el condenado carro y yo que le eché y yo que le eché gasolina ahora porque mi hijo lo andaba sin gasolina ay solo a nosotros nos pasa cada cosa dios mio y lo peor es que le hablamos a mi hijo mi hijo ya llegó a su casa pero ahora se no termina teniendo problemas con la con la muchacha por eso porque ella es como que ella es bien no sé como decir eso entonces no a veces el solo que el solo que él venga y me ayude es un problema para ella ya se me apagó la luz también hasta la luz se me apagó muchachos mala suerte o sea ya me huele a mala suerte el carro se nos queda la luz se apaga ay no bueno las dejo y las vidreo al rato ok muchachas pues resulta ay Emeli anda Emeli anda ya sin sin calzones nomás pues resulta ser que el carro no quise arrancar mi hijo tuvo que ir por o sea fue mi hijo fue a darnos batería pero no es la batería ya es la misma cosa de siempre entonces este o sea ya dejamos el carrito muchachos Emeli ven para acá ya dejamos el carrito ven yo ya voy a abrir la botella vamos a tomar la botella les dejen guardar estos vasos porque esos son los que uso porque no tengo copas transparentes para que se vean así como que muy de lujo me voy a sacar la botellita uy mi cerrado estaba esto vamos a probar el tuyo ya o después 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 what the fuck are these cups? ay ay why do they look like this? y por que tienes que estar al lado? para que sea rica este compremos la de watermelon o sea yo si hablo inglés watermelon y esta es la que me gusta de esta marca sabe rica sabe rica rica este emeli asegurate mili que ahora si las haga bien yo creo que ustedes no la pusieron en mi lado que la deben de por si tiene un lado ese así va para arriba así ajá no así me voy a servir aquí en este vasito muchachos para que vean y así un vaso transparente hasta se antoja se antoja más ay espereme tengo que ya 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 está yo bueno yo sí yo sola me la ventila otra vez muchachos yo sola yo sola porque sabe buenísima mili la va a probar primero pero si no le damos más no hay problema yo prefiero que mili la tome no no sabe fe a mili fe estaba aquella que compré ella que no era original es que después de ser ya mili hasta ay no pero esta sabe bien buena muchacha buenísima verdad que esta no sabe fuerte no no es que esta no sabe fuerte muchachos este es como que te estés tomando algo bien ligerito osea no sabe como alcohol no es como que si supiera a como sea me la quedan en los 15 años como champi ajá yo quiero tomar un poquito no mami de eso no puedes tomar tu sorry for you porque esto no es para las niñas para tomar la mía a ver como sabe a ver si va a ver bien eh tu crees dice si te quiero y ya probo ya lo probo ya ay se esta cayendo si no me doy cuenta se se tiene la corta de esa y ahora si esta se esta haciendo un poco si porque si no la encuentran en el lado no quieres probar conmigo? vamos a probar esta muchachas esta tiene ya no se esta cayendo 1% 1% esto este si ya esta ah te si, se asi te si ah no le di mi mam me doy me doy se que no me doy vamos a echarle esta ay, tiene un color bien bonito también porque es de watermelon huele muy rico, no, tu no puedes tomar eso Muchachas Es que estos Ahí te dicen que lado Mira, ahí te lo dicen Y Milly no los puso como eran Yo no soy de palomita pero saben que están buenas Emily, yo sé Ya la hueliste, ya Muchachas, fíjense que yo ya había lavado trastes Pero no sé dónde aparecieron Estos trastes No sé dónde aparecieron Yo no los puso Es comida china No, es arroz con carne No sé de dónde apareció Ok, apruebame Yo sigo con el mío Este es el mío Este es el mío No sé por qué pero tengo miedo Tiene miedo De andarse Huacareando ahí en el baño De eso tiene miedo No, yo no me tomo la botella completa Es nomás esto lo que me voy a tomar por el día de hora Esto Suficiente Está muy fuerte, ¿eh? No, es que está fuerte No sabe a alcohol Oh, es que está bueno No está bueno ¿Verdad que no está bueno? Está más bueno este mío, ¿eh? No sabe a alcohol Pero no está bueno No No, no sabe a buena Yo le sigo a este mejor Tíralo y enjuaga el vasito para que le agarres del otro si quieres Pero sí Este sabe muy, muy feo Este está más bueno Ah, las dejo Y las veo al rato, ¿ok? Buenos días, muchachas Fíjense que yo ayer la vi atrás Miren, aquí Miren, ahora que yo despierto Miren esto No sé ¿Quién vino a dejar esto aquí? Y él dice que ya no, pero Ah, dice que sí Bueno Pues voy a recoger Porque aquí tengo tiradero Miren, Emily Emily está dormida, muchachas Y Millie Millie ya despertó Millie ya despertó, muchachas Millie ya despertó Pero Se está cambiando Creo que va de salida La lady va de salida Ella los días libres Ah, no Ahora no es su día libre Ahora le toca entrar temprano Ahora le toca entrar temprano Ay, no recuerdo No recuerdo si temprano o no Pero mientras yo me voy a comer Una torta de aguacate Y si me antoja ponerle jamón Lechuga O sea que va a ser una torta más bien De jamón No solo de aguacate Pero si me antoja ponerle jamón Lechuga Y unos jalapeños No sé si traje jalapeño Creo que no Pero bueno Pero bueno Miren ¿Dónde vas? Me va a apalantar este Sin maquillaje ¿Por qué me voy a maquillar? ¿A qué hora entra? A las 2 Entra a las 2 de la tarde Yo le dije A las 2 A las 2 No Yo le dije A las 2 A las 2 Uh-huh You're tripping Yo vi Más 14 Es 14 Oh 12 Este Ahora le tocaba descansar Pero la pusieron a trabajar Y a mí me toca descansar Y ni se les ocurra hablarme Porque no voy a ir Y luego dice Mili que para la próxima semana Me dieron de descanso Lunes, miércoles Y sábado O sea 3 días me dieron de descanso A mí también No sé por qué Pero 3 días Dije Está bien pues No voy a pelear No voy a pelear A las 3 días Dije Que hay muchas personas Es que ya tiene O sea No es de que tenga muchas personas Es que ya no A mí ya no me ponía a cerrar Y antes me ponía a cerrar Porque No había encerradores Pero ahora resulta que Ahora resulta que Hay unas personas De la mañana Que ahora ya se quisieron Pasar para la noche Y se fueron para la noche Entonces ya no me ocupan Y a mí me puso en la mañana Pero en la mañana Vemos muchos cocineros En la mañana ¿Verdad? Y ahí está el detalle En que tenemos que repartirnos El trabajo entre todos ¿Cómo ven? En la noche Ajá Así que A ver qué pasa Mientras me voy a hacer la torta Y ahorita las veo ¡Suscríbete! 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 Muchachas, mi torta está re buena ¿Cómo está la torta? Cállate Y me dice, ay, quiero una de esas también Mírenla, mírenla Cállate loca Muchachas, que les cuento que ya a lo mejor me voy a ir de esta casa Siempre sí, vean El señor es muy fastidioso Entonces, tengo dos opciones Una para un pueblito de allá Que es una colonia privada Y la otra está por acá Pero me quedaron de hablar ahora Para que yo fuera a verla Así que voy a esperar a ver si Me hablan para poder irla a ver Ay, muchachas, me hice un cafecito Con mi torta Porque, ay, qué frío, siento hasta Siento frío en mis dedos, en mis pies Y esto que tengo el calentón, pero para acá Para la cocina, siento que no llega lo caliente Ay, muchachas, ya recogí aquí, miren Ya recogí Ah, está recogido Nomás Emily que está ahí acostada Y aquí ya lavé los trastes Pero me salieron estos ahorita Así que ya los voy a lavar Pero ya, ya recogí Ya ando lavando ropa Y esto Muchachas, me voy a comer estos tacos Y me voy a comer un aguacate completo No tengo cilantro No tengo cilantro y se voy a picado Pero de nada No sé si hacer No, no creo Y a Emily le voy a hacer estos A estos le gustan a ella con esta salsa Yo le voy a hacer estos Ah, quería hacerle dos Para que le duraran, pero No tengo otro de estos Y los que traje para hacérselos Ella ahora no los quiera Porque ahora se le metió Que quiere estos ¿Saben qué voy a hacer, muchachas? Este poquitito pico de gallo Que tengo aquí Le voy a poner este aguacate Ah Para ponerselos a mis tacos Así es lo que voy a hacer Ahí Así es como quedaron mis tacos, muchachas Así Así que sí me los voy a comer Porque ya da hambre Ya son las 3 de la tarde Así que ya voy a comer Y a Emily Ya le voy a hacer su sopa también Para que coma Y listo Ando lavando todavía Miren, muchachas Así se ve Así se ve la pasta de Emily Hagan de cuenta Que es como un macarrón en cheese Pero con Es con salsa Alfredo Y a ella le encanta Le encanta esto Y le pongo cubito de pollo Le pongo pimienta negra Y ya le pongo Lo que es el botecito Completo de la salsa Alfredo Y ese mismo botecito Lo lleno de agua Y ya le pongo La misma cantidad La misma cantidad de la salsa Le pongo de agua También lo puedes hacer con leche Pero yo me di cuenta Que cuando lo hago con leche Se arruina más rápido Y así con agua no Y ya le pones El cubito de pollo Y la pimienta Y listo Y ya está Ya llegó la trompuda del trabajo Uy, dice que yo soy anoy, muchachas Uy Nomás te estoy llenando La noy es ella No, bruh Mire, es la noy Porque ella Ay, Dios Vino, me trajo una camisa nueva Dieron camisa nueva en el trabajo Yo estoy llenando en el trabajo Yo estoy llenando en el trabajo ¿Puedo agarrarte en el trabajo? Muy bien, chiquitas Porque las repartieron temprano en la mañana Dijo que nomás le dio una a la sondra Pero lo del resto era para la maría ¿Y a quién le dio la chiquitita? A la sondra No creo, vas a ver que la Diana va a cargar una A Diana las carga chiquititas ¿O ella no trabaja ahora? No trabaja ahora No, 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 no No, 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 no Ella no trabaja la sondra Ay, muchachas Muchachas Yo ya me despido el día de hora de ustedes Yo estoy aquí en mi cuarto ya Porque está haciendo frío Y ya me despido de ustedes Esto es todo Por el día de hora Y muchísimas, muchísimas gracias Por el apoyo que me dan Y nos viviremos mañana, ¿ok? Bye